Llega la noche su rato, que no hay nalgo, que no hay nalgo, jamás con pinza revuelas, que no hay nalgo de vela, adivinación, y en un mar con esperanzo, con el alma desplazó, y en tu corazón, que no hay nalgo de velón, que no hay nalgo, que no hay nalgo, No pasó mi voz, quiere cantar Y siento en ti Cada cinta que aquí con la nota De amor cuando canto, cuando canto conmigo No se derroca mi amada Quiere mi guitarra, así mi amor De esos niños y mi nada Con el nombre de silencio, un cabo derrotador Y en un barco esperando Con el alma de brazo, sigue su corazón Y siento en ti Cantada, de feliz madrugada Y en el que hay un cantor De esos que te dan por reja Para ver si me aleja Y no traje tu amor Cosas que rompen el silencio Cuando mi voz quiere cantar Y siento en ti Y siento en ti Cada cinta que aquí con la nota De amor cuando canto, cuando canto conmigo No se derroca mi amada No se derroca mi amada No se derroca mi amada Plaza preciosa de Doña Elmira Es el más bello Placer en esta vida Preciosa y bella Pues son notables Santa Teresa lo que le ruega Y los venables Plaza preciosa de Doña Elmira Calle vivienda y del agua es callejo En los latines de moriño No va a ser monstruo Que Dios creó En los latines de moriño Para ver si me aleja En un gran yro amor Plaza preciosa de Doña Elmira Preciosa y bella Quizás que rompen el silencio Cuando mi voz quiere cantar Que pienso en ti A la pista de pico la nota Cuando canto Cuando canto por ti Cuando canto por ti Canto por ti ¡Bravo!